La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Lo que pasa es que tú te quedaste con el pasado Yo quiero crecer, ser alguien en la vida Ya eres alguien desde que naciste ¿Qué no lo entiendes? Estimados pasajeros Estamos llegando al pueblo mágico de Coetzalán No ha cambiado nada No quiere llevar... ¡Niño Jorge! ¡Qué alegría verlo después de tantos años! Doña Cleotilde, ¿cómo está? ¿Usted siempre en el mismo lugar? Así es, mijito ¿En qué te trae por acá? Vengo a ver a mi abuelo Me mandó a llamar Y bueno, no pude venir antes ¡Claro! ¡Claro! Tu visita le hará bien a tus padres Sí, sí, claro Solo que... Toma esta flor Para que no te olvides de tus raíces Pobre muchacho ¿Pero es verdad lo que ve en mis ojos? ¿Eres Jorge, el hijo de Don Gaspar? Sí, así es, Don Crispín Vengo de entrada por salida a ver a mi abuelo ¿A tu abuelo? Pues, ¿qué no? ¿Ya se murió? ¿Qué? ¡No puede ser! Él me llamó apenas hace una semana Nunca sabes lo que puedes perder El hombre camina por laberintos de dudas En el andar de sus vidas Pero la vida es muy sabia Cuando los hombres empezaron a sembrar la tierra Tequit, como le decimos Ella lloró, gritó Entonces Dios le dijo No grites tierra Debes soportar Te van a arar Cuando mis hijos mueran Regresarán a ti Abuelo Si ponemos un poco de atención a sus mensajes Tal vez encontremos las respuestas que solo se escuchan con el corazón Todos formamos parte de la tierra Por eso debemos respetarla y cuidarla Una parte es para nosotros Y la otra para nuestros hermanos los animales Es muy importante no utilizar químicos ni insecticidas La tierra necesita limpiarse La familia es la comunidad Y esta es muy importante Pues nunca estará solo Las elecciones pueden ser duras Depende el tamaño de nuestro ego Creí que moriría Imposible, hijo Pues no estás solo Bienvenido Abuelo 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 Gracias por ver el video.